Y creo que soy un cobardeo y creo que no tengo agallas Y veo que el tiempo se escapa, quisiera perderme en el mapa Y yo la miro y la miro, ella ni me ve, y en cada mirada se escapa un suspiro Y yo me enciendo cada día más, tenerla conmigo es mi sueño, ya Y yo la miro y la miro y ella ni me ve, mis ojos no se cansan de mirarla tanto A veces me subo muy alto hasta el cielo, y tengo delirios con ella en el suelo Y creo que soy un cobarde, y creo que no tengo agallas, y veo que el tiempo se escapa Quisiera perderme en el mapa, pero a mi manera yo la voy teniendo La beso por todo su cuerpo, la admiro, las noches las paso con ella perdido Y loco en amores la voy poseyendo, pero me falta el valor para decirlo Y tengo tan miedo de que me rechace, que nunca me atrevo pase lo que pase Y yo la miro y la miro y la miro, ella ni me ve, y en cada mirada se escapa un suspiro Y yo me enciendo cada día más, tenerla conmigo es mi sueño, ya Y creo que soy un cobarde, y creo que no tengo agallas Y veo que el tiempo se escapa, quisiera perderme en el mapa Quisiera perderme en el mapa, quisiera perderme en el mapa